Bueno, Wilson, 14 partidos con el Real Murcia, no marcas ningún gol, vienes con el Lorca en 50 minutos, dos goles. ¿Ha habido esta mañana muchas bromas o mucho cachondeo o qué? Sí, bueno, por ahí un poquito de todo. La verdad que, bueno, supongo que es cosa de entender. Porque, bueno, estando allí, pues, no se me dan las cosas bien, no me encuentro y, pues, lastimosamente no pude marcar. Pero, bueno, llegué aquí y tengo la oportunidad de marcar, que la verdad que, no sé, yo creo que nadie más que yo necesitaba eso, marcar un gol y volver a encontrarme con esa sensación de, bueno, de marcar goles, de sonreír. Y la verdad que muy, muy contento por haber marcado ayer y esperemos que eso siga, que da para lo que es. Muy importante para ti dar el salto de categoría. Por eso, bueno, pues, tenía ganas ayer de reivindicarte y dar todo de sí para cuanto antes dar ese salto. Sí, la verdad que pienso que, bueno, que como delantero, bueno, uno siempre busca eso, marcar goles para poder estar en lo marco, ¿no? Sabes que, bueno, delantero lo que te catalogiza, catalogiza es marcar los goles y, bueno, ya te digo, vení, pude marcar. Y, bueno, eso me da confianza para lo que hay de temporada, para ayudar. Yo sé que soy un jugador que te puede aportar mucho. Carrasco-Wilson Cuero, sinónimo de mucho problema para las defensas contrarias, ¿no? Sí, bueno, por ahí me da cuenta de mi rastro de un jugador que cualquier otro, pues, como compañero lo quisiera tener. Porque sabes que cualquier balón que le puedas dar, él la materializa el gol. Yo espero, bueno, ser como el complemento de mucho trabajo, de lo que creo que es lo que me caracteriza a mí. Y, bueno, también aprovechar cada que tenga, pues, poder marcar, que también es muy bueno para mí y para lo que es el crecimiento como persona y como futbolista. En el partido de ayer se vio no solo que Wilson y Carrasco pueden jugar juntos, sino que deben jugar juntos. Sí, bueno, ya digo, será, bueno, va a ser nuestro primer partido. Bueno, creo que me habla mucho porque, la verdad que, como estaba un poco, bueno, era nuevo. Y, entonces, intentó hacerme entrar en confianza, fuimos a hablar un poco ahí y, la verdad que me da mucha confianza para, bueno, ya digo, el partido de esos son los que nos vamos a marcar. Y si tengo buena conexión, pues, seguro me irá muy bien. Vienes con opción de otro año más en caso de ascender. Me imagino que con ganas de responder al club con la confianza que te ha dado con goles, ¿no? Sí, claro, yo vengo con esa intención. Me posiciono este proyecto y, la verdad que, bueno, como mucha intervención, no es un pasito atrás, pero para el pulso. Y creo que, por esa confianza que me han dado, pues, estaría bueno en ascender y que hagan un año más o lo que ellos estimen, ¿no? Yo creo que es la mejor manera de pagar con esfuerzo y es ese que han hecho. La afición se ha generado mucha ilusión con tu llegada. ¿Qué les puedes decir a ellos, a la afición? No, que estén tranquilos, que sea un buen proyecto, que de mi parte tendrá mucho trabajo, que me posaré. Yo vengo aquí con mucha ilusión porque creo que es un lindo proyecto para sacar adelante y, claro, todos los que hemos llegado y los que están, pues, esperemos que lo llevemos y lo realicemos. ¿Te marcas algún número de goles, algún objetivo o no? Bueno, eso me lo marqué en el Murcia y va a ser lo que pasa. Así que, bueno, espero trabajar y que vayan llegando solos. Yo siempre, normalmente, siempre solía marcarme, pero, bueno, yo creo que mejor ir pensando en poco a poco y, claro, ahí llegamos.